Bienvenido a Replicando los Menores, mi nombre, estoy, perdón, mi nombre Presentando aquí a mi compañero, Arquími de Ríos Y Jorge Medina, el Chairo Mayor Y el de acá, el, es este, es, eh, 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 Chairo de Pioza de aquí Ah, ya, ya, si, si, lo conoce Lo es libertario, lo es libertario Pues ahora vamos a platicar en Replicando los Menores Vamos a platicar sobre la ley Olimpia Que según se aprueban estos días, ¿no? Bueno, eh, parece que hoy se va a discutir ya en el pleno de la Cámara de Diputados A nivel federal, Morena la está impulsando a través de su líder Ignacio Mier Entonces, esperemos, esta es una ley muy importante Que va, digo, va enfocada en que, pues, una persona, una pareja que tuvo sexo y se filmaron Esto no se usa después para chantajear a la pareja sentimental O sea, hombre o mujer, ¿no? O no, no era más para chantajear, sino para cualquier otro tema Este, el segundo es, eh, la parte del, del, la, este, el laudo que dio el trife Bueno, no sé si sea laudo, pero el veredicto que dio el trife para quitar la candidatura Al de Michoacán, al precandidato de Michoacán y al precandidato de Guerrero Así es, que por cierto, en Michoacán, pues, ya tenemos candidato Y creo que en Guerrero, pues, a lo mejor sale hoy, ¿no? Candidata en Guerrero 48 horas, creo que hay candidata 48 horas, este, creo que se vence, se vence el plazo para el martes Porque apenas ayer lo notificaron En Guerrero parece que va a ser un cualito Pues esperemos que no, pero bueno Una jornita, ¿no? Muy bien Pues esto, replicando los millones, vamos con el primer tema Bueno, el primer tema es la ley Olimpia Como ustedes saben, esto, la ley se llama Olimpia Por una chica que se llama Olimpia, que es de, eh, el estado de Puebla Que es de la parte de Huachinango La cual ella, bueno, hicieron un video con su novio, con su pareja sentimental Ella, por supuesto, incluso, este, pues, era muy joven cuando le sucedió esto Este, hay una parte ahí como oscura No se sabe si, o sea, cómo fue que Si el novio la subió a Drede o no Él, digamos que en su momento argumentó que le quitaron el celular Pero, digamos que el video terminó en estos, este, foros de Pornográficos que hay tantos en internet Xvideos, Xenvideos, o, no sé, los... OnlyFriends Exactamente, no, no, OnlyFriends OnlyFans OnlyFans no es, este, panográfico Pero, bueno, ahora platicamos Pero, digamos que fueron, este, subidos Ella fue, por supuesto, humillada y exhibida Y le decían, como podo, labor de buena, ¿no? Lo cual, pues, si fue a, o sea, digamos Si alguien quiere tener un video y mostrar si tiene el sexo Y lo hace de manera consciente y le gusta Bueno, pues trae su plena libertad Pero si a alguien le suben un video y le dio sexo Y la persona que sale en el video no está de acuerdo Bueno, pues, hasta antes no hay una ley Ahí viene, ahí viene el tema del debate No, pero a ver, no nada más aquí ya se acabó Si esa persona no quiere salir en el video Pues tiene su derecho a decir No quiero salir en el video Entonces, esta ley va enfocada Primero, a que haya cierta regulación en estos chats Donde tiene que haber cierta confirmación De que las personas quieren que se suba el video Y dos, que si una persona Hombre o mujer Sube un video para exhibir a su pareja Y de esa manera evidenciarlo Y todo, podría pasar hasta 6 años en presión Claro, muy bien O sea, estoy totalmente de acuerdo En lo que maneja la ley Pero la ley no es totalmente clara Porque viene lo que es público Y lo que es privado, ¿no? Vamos, lo que tú practicabas la vez pasada Si hay un consenso de la pareja En ese momento De grabarse desnudos ambos Hubo un consenso Y más aún vamos a poner un elemento adicional El teléfono que grabó el video Es de la contraparte Entra a la parte pública y privada Porque ya al momento de compartir un video Con otra persona de forma consensada Es público, ¿no? Entonces, ahí va Segundo, por ejemplo Segunda parte Que es totalmente diferenciado El hecho de que sea por extorsión Si es una extorsión Claro que está mal Pésimo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero si es consensado Donde ambas partes Tuvieron un consenso De tomárselo Y de hacer gala Ambos De salir desnudos Ya es una cosa distinta O viviendo sexo O viviendo sexo Sí, viviendo sexo Aunque es lo que pasa Porque aparte de los videos Como que eres chairo Pero muy mucho De la penita De decir las cosas La ley está limpia Hay otros casos Donde precisamente la pareja En ese momento era su novio Tomó el video con su celular Que es lo que está en debate Que era su celular Pues todo lo que hay ahí Se le voy a hacer su propiedad Y pues lo sube, ¿no? Sin extorsión, sin nada Y ya posteriormente Dejan de ser pareja Y pues se molesten Porque lo compartieron, ¿no? Yo he sabido De varios casos Inclusive Amigas en su momento Cercanas Que pues les filtraban Fotos, videos Por Facebook WhatsApp WhatsApp Algún caso particular En Facebook Este Que fue un muy sonado En donde vivíamos Con mi esposa Y pues todo el mundo Vio las filtraciones De Facebook Pero también ahí estaba El debate Porque salían los dos Salían las dos personas Este En consenso Grabándose Porque ustedes se reían Y acomoda la cámara Y nada Y teniendo relaciones Entonces La ley ahí No marca una dependencia Entre donde diga Que es en consenso Y no en consenso Yo creo que aquí Bueno, hay que ver Hay como Yo creo que Tres partes Primero Es la pareja Decide grabarse O no Si la pareja Decide grabarse En consenso Pues desde ahí Ya hay La autorización Para grabarse En consenso Pero si una persona Pone una cámara oculta Y se graba Tiene sexo Con una persona Sin necesitar La otra persona Yo creo que ahí Ya hay algo que castigar Dos Si ese video De esa pareja Decide Usar Única y exclusivamente Para Su recreación Personal Está bien Hasta ahí No hay ningún problema Y la tercera fase Es cuando decide Subirlo a una red social O a uno de estos Sitios Donde puedes Vivir videos Por no Cuando tú decides Subirlo Y si no hay consenso Pues tampoco Ahí ya hay Otra cosa Que se penaliza Aquí lo que marca La ley olímpica Es que en el artículo 211 Dice que Si se publica Sin consenso Este La parte audiovisual Erótica Sexual O cronográfica Puede ir de uno A cinco años De prisión Y multa De 17 mil 373 Hasta 43 mil 400 Pesos ¿No? Es lo que marca En el artículo 200 somos Así que No vayas a querer Que te Den una gratificación Porque te graban Sin consenso No, o sea Digamos que Se trata de evitar Sobre todo Los casos Mayormente Que se ha dado Son de hombres Publicando A sus exparejas Pues teniendo sexo ¿No? Claro Ahora viene otra Por ejemplo Ahora también Marca la ley Olimpia Que si te obligan Que si te coaccionan A publicar Tus fotos Pornográficas Por tu cuenta Pero te están obligando Son de tres a siete años De prisión Y una multa económica Que va De 17 mil A 34 mil 752 pesos Aproximadamente Ajá O sea Otra cosa es que Alguien te obligue No, claro Digo Puede haber coacciones Pero es ahí Donde ya ¿A ti que te gusta grabar Teo el que te No, mamá O sea Digo Ahí es donde Entra también El tema La coacción Que es un delito Difícil de comprobar Porque oye Me coaccionó ¿Cómo te coaccionó? Claro Si es un artista Ola O cuchillo O nada más Estuvo convenciendo Con argumentos ¿No? ¿Se me explico? Y en ambos casos Se va al doble La sanción Dice que se va al doble La sanción Si es un menor De 18 años Por supuesto Se va al doble La sanción Si es un menor De 18 años Totalmente Yo coincido Con este Seudo fifí Porque realmente Es charito Yo coincido Que el Rey Olimpia Va De totalmente De acuerdo Siempre y cuando Yo vuelvo el punto Por ejemplo A ver Tú traes el tema De la Vamos a ver De la Hay una chica Es candidata Ahorita Es candidata ¿De qué partido? No lo sé La verdad no lo sé Nada más vi ahí Sus publicaciones Que hicieron en los medios Que se publicaba En Only Friends O Only Fans O algo así ¿No? Only Fans Pero a ver En Only Fans Es una página En internet Donde tú subes Tu contenido Tú le pones Un precio De tu contenido A ti te pagan Una parte Y la página Se queda Con su porcentaje Y listo Eso es Pero Ahí no es Como No es Polografía Claro Pero si Esa Si el contenido Ya es De alguien más Pues ya se convirtió A público O sea Si tú ya compraste Como el ejemplo Que poníamos ahorita Si compraste En Todos estos viejitos En los 80 El calendario De Gloria Trevi O de la Pátima Terola Ya es tuyo Ya lo puedo heredar A mi Ya lo Ya lo Entonces eso ya no Ya no aplica Pues ya lo compraste Ya es público En el momento compraste Los derechos de esa imagen Y aquí pues es algo parecido Ahora Vamos a eso Si tú de repente Escaneas El mes Octubre del 80 Que estaba muy bueno De la Pátima Terola Y lo publicas en redes ¿Aplica la ley O no aplica la ley? Ya es público Ya lo compraste ¿No? Sí Digo Ahí quién sabe Si lo puedas Tú O sea Tú lo puedes usar Tú compraste El derecho A usarlo A verlo A disfrutarlo A masturbarte Si quieres Pero no creo Que hayas comprado Un derecho A republicarlo En algún otro medio Esa es el punto Esa es el punto Que precisamente Si tú compraste Un derecho Lo que sí En las redes sociales Privadas Como Whatsapp Si tú subes una foto De Pátima Terola La subes con todos Sus amigos Se va a repartir ¿Cómo detienes eso? Claro A lo mejor A lo mejor Pátima Terola Estaría feliz Aunque si hay formas Fíjate Que si hay formas De identificar Quién fue el origen De esa imagen Inclusive la imagen Sale ahí etiquetado Quién le dictó Quién la hizo Quién la Yo era chico Era un pequeño Y te masturbabas con él No, no tanto así Muy bien Yo estoy explicando Los virones Con la ley Olimpia Vamos con la siguiente Análisis El día de ayer Perdón El día de ayer Ya es un hecho El toro no va Digamos que El tribunal electoral Nada más Se quedó solito El presidente Del tribunal Que aparentemente El al cuadro Te tiene a jarrar De los huevos Y entonces Todos los demás Estaban en contra Y no va a ser Candidato de guerra Y no hay vuelta atrás Entonces Pondrán un cuadrito Tú Ahí que de repente Oyes chismes Cómo está la cosa Cómo Cómo está el caso Pues en realidad La verdad es que Fue un riegue total De morena O sea Desde el simple hecho No tenían que pasar por esto Tenían que haber De haber presentado Sus candidatos De campaña Y haber presentado Los precandidatos Eso debían haber pasado O sea Chamaquearon A este Hacemos un hombre El presidente ¿Cómo se llama? Delgado Delgado Mario Delgado Chamaquearon O sea Alguien no hizo su chama Eso Totalmente definitivo Pero ahora Yo sigo creyendo Y estoy convencido Que fue un abuso La sanción O sea No puedes tú Dejar que alguien Vote Y se ha votado Y eso va siendo Un precedente Pero sin embargo Yo concuerdo Y estoy de acuerdo Con las cosas que fiz Hay que respetar Lo que dicen las instituciones Sea como sea Son las instituciones Sea como sea Yo te pongo a El INE Es una institución Que como finalmente Los políticos Son las que La gestionan Y aparte Son las que Viven los beneficios O no los beneficios Del IFE Pues si te fijas Hicimos Un montón de reformas Y muchas de estas reformas Impulsadas por la izquierda Que en su afán De la desconfianza total Siempre obligaron Al INE A ir a escenarios Que eran poco coherentes Como este escenario Claro No bueno Las reformas Del actual INE Las hicieron En gobiernos Calderonistas Y feministas No pero finalmente Impulsadas desde la izquierda Y también desde la derecha Porque también La última reforma Del INE La hizo Este El PAN Porque estaba En la nieto O sea Eran oposición PAN Y PRI Lo que yo Lo que yo si creo Es que Fue una sanción excesiva Porque pues no le pueden Quitar a alguien El derecho a votar Y se ha votado Es lo único De ahí en fuera Que fue un rey Total Fue un rey Ahora bien Viene una Juanita Yo creo que va a venir Una Juanita Y ahí creo que la oposición No midió sus aguas Porque puede ser La teoría de los 12 años A ver Platícanos La teoría de los 12 años Va a entrar Este Porque finalmente El toro Aunque la gente De ciudad O la gente De norte No lo crea El toro Tiene muchísima Empatía Con la gente Locale Lleva El 58% De preferencia Elector Entonces si se la da Por ejemplo A su hija Su hija va a ganar De hecho estaba viendo En Twitter Estaba viendo No cuesta ya El 77% De intención De pronto Su hija La que más Se le acerca Es Beatriz Mujica Pero Beatriz Mujica No la quiere Porque apoyó A Naya Y bueno Ya están Figuras Un poco menos Populares Como es Néstor Salgado Que no llega Ni el 3% Es fácil Y que no tiene Las tablas Y este No creo que Sería otra Juanita No creo que Sería otra Juanita Yo creo que va a quedar Alguien muy allegado Al toro Se va a quedar Si es que Hay toda esta Porque ahí hay Todo un Una jerga Jurídica Hay toda una Feria jurídica Porque Tiene que esperarse Su hija dos años Para que lo nombre Como secretario de gobierno Renuncia Entre el secretario de gobierno A gobernar Pero creo que hay un candado En los cuales dicen Que si tú entras Como un terino No puedes participar En la elección siguiente Entonces Va a haber Seguramente va a haber Ahí algún movimiento Este Porque efectivamente Todo tiene mucho poder En el estado Entonces Alguna línea Va a quedar Y Definitivamente Morena Va a ganar El estado O sea Morena va a ganar El estado A quien ponga A quien ponga Pues mira Esto finalmente Si lo vemos Como tú dices Una guerra Entre Este Oposición O sea Digamos que al toro Lo agarraron De los cuernos Y ni cuenta se dio O sea Se equivocó Ya lo sacaron De la jugada Pero tú dices Que va a ganar Contra todo El quien él elija Yo entiendo Que él Va a tener Mano en elegir Quien sea el candidato Pero yo creo Que si escoge A su dictadura Va a ser un error Ahora No es delegado De Morena Porque por ahí En los medios Salió que Era delegado De Morena Entonces hay una Cláusula En los estatutos En el instituto De la línea No es delegado De Morena Y sigue siendo Delegado anterior Para que no haya Presidente Para que no haya Ese Ese Argumento Legulegio Que no permitiría Que su hijo fuera Su hija fuera A final del día Lo que yo digo Es que va a ganar Morena Quizá quien sea Su hija O Beatriz O Néstora Va a ganar Pero supongamos Si no es su hija Pero ¿Concientes Que va a ganar Morena? Bueno ¿Concientes o no? ¿Concientes o no? Hoy sí Hoy las encuestas Están a favor Yo creo que este proceso Victimizó a Morena Y en mi Queridísimo Estado de Guerrero Pues nos encanta Hacernos las víctimas O nos gustan mucho Las víctimas Porque Pues allá todavía Tenemos No nos olvidamos Todavía de Jesucristo Cuando lo pusieron En la cruz Entonces la victimización No se encaja Pues sí Desafortunadamente Yo creo que si el objetivo Era este No generarle Más Fans Al Toro Se haría al revés No Pero yo te explico Imagínate que si no escoge A su hija el Toro Y escoge a cualquier otro A un político Digamos que tenga Su propio peso específico Ese político Cuando sea gobernador Lo primero que tiene que hacer Es quitarle Todo el poder Que te cae el Toro Pues no te va a dejar gobernador Entonces es ahí Por eso el Toro No te ponga alguien más Es ahí Para mí Si no es con su hija Con cualquier otro candidato Se le va a caer Su jugada Lo que pasó en el Chocano Que ya pusieron a otro Totalmente Distinto Nada más Va a tener la gracia De llevar elección En el que era El anterior Pero El nuevo Le va a quitar Todo el poder ¿No? El poder No se comparte El poder Se que es Ah entonces Lo van a quitar Como sea Claro Pero eso De que siempre Tener a una persona Que tenga el cargo Y que en realidad Gobierne otros Crea una distorsión Tan Tan este Dañina Tan tóxica Para los gobiernos Porque finalmente El que está Acá La goberna Bueno Yo robo Yo corrupto Yo esto robo Que lo quiera No afirmo nada Claro Entonces yo creo Que no es lo mejor Para los guerrerenses Y si los guerrerenses Son inteligentes Imponen A su hija De Juanita Lo que tienen que hacer Los guerrerenses Votar por otra opción No Ya dijiste Que va a ganar Bueno Oye Eso que Quiere decir Que los guerrerenses Tengan No 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 Salgado Les iba a dar Una rastriza Porque no tenían opción Ya viste No No Yo no dije eso Pero va a ser Finalmente va a ganar Todo Hasta el presidente De la república Ya dijo Félix es mi amigo Pero pues Ahora si que Los malos del INGEN No lo dejaron ser Cuando esas leyes Las construyeron Que los políticos Que tenemos Que construyen Leyes tontas Pues claro Fue es una ley tonta Que O sea Pero bueno Yo te pongo por ejemplo Basada en esa ley Esa ley Existe hace 12 años Entonces esa ley Por ejemplo Tuvimos Odebrecht Tuvimos Pemex Tuvimos Este ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que lo de Odebrecht Con todo ese financiamiento Que tuvo el PRI Para que Peña Nieto Lidara ¿Sí? Que fue un financiamiento Mal habido Corrupto Pues no se destapó Ya que Peña Nieto Era el presidente Y entonces ya Cuando es presidente ¿Cómo lo pagas? No, claro que sí Se presentó la denuncia Pero ni la pelaron Las tarjetas de Monix Por ejemplo Claro O sea Si hubo man Por primera vez Es honesto Pero esta honestidad Lo hace ver Como que está cargado Hacia un equipo Claro Por supuesto Muy bien Pues bueno Finalmente concordamos En dos temas Aquí con el Seudo fifí Porque yo sé que es Chayito de closet Ah, qué pasó No ofendas Muy bien Mi nombre es Jorge Medina Esto fue Replicando los Mirones Aquí Vida Ríos Nos vemos Hasta luego Hasta dentro de ocho días Que estén muy bien Y nuestra productora aquí Fátima Salgado Nos ponemos El cubrebocas Que siempre nos regaña Pero bueno Aquí estamos Hasta luego Gracias Gracias